Rafa Mir ha roto su silencio con un comunicado. El futbolista del Valencia Club de Fútbol ha defendido su inocencia y ha afirmado que confía plenamente en la Administración de Justicia. En este escrito, difundido en sus redes sociales una semana después de ser acusado de presunta agresión sexual por parte de dos mujeres, Mir deja claro que ha colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos. Además ha pedido disculpas a su club, al cuerpo técnico, a los compañeros y a los aficionados por incumplir con el rigor de los horarios que se espera de un profesional. El murciano ha expresado su intención de poner todas sus energías para ayudar a su club y a sus compañeros. También ha agradecido a su familia el cariño y apoyo que le han mostrado. Por el momento Mir no entrenará con el resto de sus compañeros, aunque sí lo hará en solitario ya que está readmitido en el club. Eso sí, tendrá una sanción deportiva que aún se desconoce.